Hola, estimadas amigas y amigos, saludo con mucho cariño y respeto al pueblo de Tlaxcala. La participación de la sociedad en el reciente proceso electoral en nuestro país y en nuestro Estado ha sido el más alto en la historia en un proceso intermedio, aproximadamente el 65% del padrón electoral. Intudablemente, esta participación fortalece nuestra democracia, pero el perfeccionamiento de la misma será cuando el pueblo participe no solo con su voto eligiendo representantes, sino también para llamarlos a cuentas, para decidir sobre el gasto de nuestro presupuesto y también para revocarles el mandato cuando fallen a sus compromisos con la sociedad, es decir, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa directa. Por eso, hoy hago una invitación a todo el pueblo de Tlaxcala para participar en la primera consulta popular que se realizará en nuestro país, el próximo 1 de agosto. Tenemos un compromiso con la historia, decidir si estamos de acuerdo o no con que la Fiscalía General de la República inicie investigaciones respecto de los posibles delitos que pudieron cometer servidores públicos, incluidos los últimos cinco expresidentes de México. La trascendencia de esta consulta popular es fundamental para darle todo el poder al pueblo. La meta es muy alta. Se requiere la participación del 40% del padrón electoral nacional. Solo necesitamos nuestra credencial de elector y todo nuestro amor a México. Infórmate y participa. Es tiempo no de venganza, pero sí de justicia. Consulta sí, impunidad no. Vamos todos a participar en la consulta popular del pueblo de México. Muchas gracias.